¿Qué es Panaca? Panaca marcó como mi vida, tanto personalmente, laboral y económicamente. Porque yo creo que luchar por una igualdad es dialogando, sirviéndole a la sociedad, no manipulando un arma. ¡Come! ¡Come, Lucas! Ahorita que estoy ya disfrutando de estos privilegios, tengo que estudiar, seguir adelante. Porque uno tiene que hacer el esfuerzo para alcanzar las metas y pues obviamente las recompensas vendrán más adelante. A la sociedad que nos perdone, que queremos aprender, que queremos seguir adelante.